Hola Sagitario, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Sagitario, a este vuestro canal, a tarot, alma gitana. Bien Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos llevando a cabo lecturas y predicciones de semana entrante, comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continuaré a lo largo del vídeo con más cositas, más predicciones que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda, por ello te invito a que sigas hasta el final, para que así no te pierdas nada. Muchísimas gracias Sagitario por los likes, las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, gracias a los antiguos, a los que lleváis ahí desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya Sagitario os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es muy importante, como también el que tú actives la campanita en cada vídeo que veas, para que así te vayan llegando todos, no te pierdas nada. Os recuerdo Sagitario que son lecturas muy generales, por ello no a todos los Sagitarios estarán resonando las predicciones de igual forma. Ve tomando todo aquello que tiene que ver contigo y lo vas adaptando a tu situación, lo que no te resuene, suéltalo. Y si lo dejas al universo, porque a otro Sagitario tal vez sí que les esté resonando. Mis amores son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Comenzamos. Comenzamos por lo que tiene que ver con esa orientación preventiva, es lo primero que me están indicando, la simbología de vuestro café Sagitario. Sabéis que no son diagnósticos, eso nunca, porque yo no soy facultativo. Es simplemente esa orientación preventiva que te brinda la simbología de tu café y mis guías espirituales, para que tú sepas a qué punto de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante. Aquí están, marcando mucho, tema de circulación. O bien porque a lo mejor por vuestra situación laboral, a lo mejor el supuesto de trabajo que permaneces, por ejemplo, demasiadas horas sentado o sentada, o por el contrario, demasiadas horas de pie o caminando. Entonces aquí hablan de que la circulación, tu circulación se lo estás sintiendo. Esto es para algunos de mis Sagitarios, lógicamente no para todos, ¿vale? Me marcan aquí también ciertas molestias que algunos de mis Sagitarios venís sintiendo en la zona de vuestras lumbares. Como siempre digo, acudir a vuestro facultativo, eso es importante, Sagitario. Deiré vigilar también vuestra presión arterial, porque algunos dicen aquí que tenéis tendencia a tenerla baja, otros alta y otros tal vez con tendencia, perdón, a que se descompense, por ello controlarla nada más. Aquí en el terreno laboral para Sagitario que estáis buscando empleo, te viene llegando lunes o martes de semana entrante, esto para algunos, no para todos, una noticia donde se te indica que te han seleccionado. Y puede que comiences entre jueves y viernes, en ese puesto de trabajo. Para otro grupo de Sagitario viene un cambio, viene un cambio laboral, viene un cambio de empresa, o viene un cambio de horario, de turno, lo que quiera que sea en ese mismo lugar donde tú estás, pero tal vez tus jefes te han sugerido hacer un cambio, tú mismo, tú misma lo has solicitado, Sagitario, y dicen que ese cambio se los va a estar dando, ¿no? Tanto a quienes lo hayáis solicitado dentro de la misma empresa donde estáis, como quienes os queráis cambiar a otro lugar, porque aquí sí que hablan de un grupo de Sagitario, que así será. Que por lo que sea a ti ya no te interesa continuar en esa empresa Sagitario, lo que vas a hacer es cambiarte porque te van a estar llamando rapidito, si no es que te han llamado ya, y te vas a estar pudiendo cambiar a ese otro lugar. Y además con mucho éxito. Vamos con mi Sagitario que tenéis empresa propia, Sagitario Autónomos, Autónomas. Aquí últimamente hay un grupo de Sagitario que habéis tenido una cierta decadencia, un cierto bajón en esa tu empresa. Donde dicen que te sientes con gran atadura de pies y de manos, porque donde te das cuenta que, bueno, esta situación que estás pasando no tiene nada que ver con las buenas etapas que has tenido en tu empresa en el pasado. Insisto, esto es para un grupo de Sagitario Autónomos, no para todos. Dicen que esto lo des como, bueno, pues algo puntual, algo temporal, porque esto está a punto ya de finalizar, de nuevo se te abren los caminos y comienzan esos movimientos y esos buenos avances en tu empresa, ¿vale? Ha sido algo puntual, pues como les ocurre a muchas personas, ¿no? Y las empresas. Y aquí un grupo de Sagitario que estáis en proceso de separación, probablemente no para todos y para algunos, es tu ser amado, es tu persona quien ha decidido que lo mejor es que acabéis cada uno por vuestro lado, para quienes os apliquen. Para personas de Sagitario que ya estáis en pareja, aquí se vislumbra una semana bastante buena. Dicen que muchos de vosotros estáis con vuestra alma gemela. Semana con mucho amor, con muy buena armonía y buenísima comunicación, aunque dicen que algunos de vosotros quizá a lo mejor esa armonía que tenéis con vuestro ser amado se puede ver un poquito revuelta por una preocupación que estáis teniendo tú o tu ser amado por un familiar que tiene una situación que os preocupa, que es una situación preocupante. Pero lo que se refiere a las parejas, bien. Sagitario llega a una persona nueva o nueva a tu vida, Sagitario solos y solas, alguien con muchas energías de Virgo, Tauro, Capricornio o Ascendente, con quien yo puedo visualizar aquí que comenzaréis una bonita relación y algo que va a perdurar en el tiempo. Y para otro grupo de mis Sagitarios también solos y solas, que ya lleváis un tiempo solitos, solitas, bastante tiempo ya. Aquí ha entrado alguien, habéis conocido ya una persona muy especial o está a punto de entrar en tu vida, una persona muy comunicativa, una persona que es gran conversador o gran conversadora. Personas con muchas energías de agua y también de fuego, puede ser signo de agua con Ascendente o fuego, viceversa. Es persona de relaciones estables, no es persona de relaciones esporádicas, con lo cual es alguien que viene para quedarse en tu vida y darte muchísima estabilidad. Viene comunicándose una persona del pasado también, alguien a quien tú sigues amando, persona con muchas energías de agua, Cáncer, Pisces, Escorpio, pero también puedo visualizar aquí que esta persona tiene muchas energías en tierra, en Tauro, Virgo, Capricornio, con lo cual puede ser agua con Ascendente en tierra, Sagitario o viceversa, o tierra con Ascendente en agua. Es una persona que ya lleva tiempo solo, solo aunque haya podido tener sus aventuras, de acuerdo, además está teniendo muchísimas complicaciones. Dicen que a ti, bueno, te causó perjuicio en el momento en que esto se tuvo que romper entre vosotros, no lo has pasado muy mal y lo seguís pasando todavía, algunos porque seguís amando muy mucho a esta persona. Esta persona dicen que está terminando de pagar ese karma, ese castigo, ¿no?, por la justicia divina de lo que a ti te hizo. En definitiva reconoce que te sigue amando, se va a poner en contacto contigo. Probablemente venga con un regalito, venga con un presente. Dicen que mira mucho tus fotos y se le caen las lágrimas a esta persona viendo tus fotos. Dicen que hay un objeto, algo que tú te dejaste, algo que tiene tuyo, ya sea un frasquito de perfume, ya sea un pañuelo, lo que quiera que sea. Hay algo que tiene tuyo, aunque sea una pertenencia pequeña, porque yo veo algo que no es muy grande, Sagitario, pero es algo que lo huele, que lo toca, porque es como que eso está impregnado de ti, de tus energías, de tu olorcito, de tu perfume y a veces pues hasta duerme con ello, entre sus manos. Sí, viene cambiado, cambiada totalmente esta persona, ya lo demás va a depender de ti. A nivel de finanzas, vienen avances, viene una comunicación muy positiva sobre un dinero que tú estás esperando desde hace tiempo. Sagitario, dicen que para algunos de vosotros es una herencia, para otros es un dinero que te debe una expareja, según tú, y te lo viene dando. Una expareja que tal vez te fue infiel, hubo una traición muy fuerte, ¿vale? donde tú has reclamado lo que tú consideras que te corresponde. Dicen que esto ha estado mucho tiempo parado, pero ahora viene a ti por derecho y por ley porque te corresponde y así lo ha considerado la justicia. Cuidado aquí con una mujer, cuidado aquí con una mujer que en todos los aspectos, a ver, a ver, sagitario, esto es para sagitario en general, aquí hacen la advertencia de una mujer que puede acercarse a ti o que puede intentar robarte o sustraerte, es lo mismo, ¿vale? O sea, cuidado con una mujer donde a lo mejor te puede venir a la puerta de tu casa ofreciendo cualquier historia, te dice que rellenes los papeles o te dice que te ha tocado una promoción o te dice pero aquí hay que poner su tarjeta bancaria, muchísima precaución, sagitario, con todo lo que tenga que ver con una mujer y un intento de timo, de estafa, de engaño, de sustracción por parte de una mujer, tener muchísimo cuidado, por favor. No tiene por qué suceder pero lo están advirtiendo para sagitario en general, yo lo tengo aquí en el café y así me lo corroboran mis guías espirituales, muchísimo cuidado también en vuestro entorno laboral donde dejáis los bolsos y los chicos la cartera o los móviles porque aquí también me aparece simbología del entorno laboral donde aquí también esto se pudiera dar para algunos de vosotros en el trabajo, ¿vale? Esto pasa, además dicen, de la manera más tonta, de la manera rápida, que tú dices, pero Dios mío, ¿esto cómo ha podido ser así? ¿vale? y en otros casos, para otros de vosotros, puede ser algo con premeditación por parte de esta persona donde, bueno, donde te intente hacer algún, que te dé alguna charla, de que hay una promoción o de que te ha tocado algo, pero dame tus datos bancarios, muchísima precaución. Por lo demás, se ven grandes avances en lo que tiene que ver con la economía, algunos de mis sagitarios estáis terminando de juntar, de ahorrar un dinerito para después darlo como entrada para adquirir una vivienda en compra, etcétera, ¿vale? Y quienes tengáis alguna propiedad en venta, lo que sea, vais a estar vendiendo, quienes tengáis en alquiler también. Es una semana bastante buena, bastante positiva. Bien, mis queridísimos sagitarios, hasta aquí con la lectura del café. Hemos terminado, seguimos, continuamos, mis queridísimos sagitarios. Vamos ahora con ese arcángel que va a estar protegiendo fuertemente a Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente, y ya no lo puedo rechazar porque se nos volteó. Con el arcano de la luna tenemos al arcángel Aniel, con N, Aniel. Y Aniel te dice Sagitario. La oportunidad de mejorar tus planes te llega ya. Debes de guiarte por tu intuición para obtener una orientación más precisa porque tu tu intuición no te falla. Te dice afronta tus miedos y fortalécete. Es lo que te está recomendando Aniel. Aniel, velita blanca, me dicen también que se la puedes poner azul clarita, azul cielo o velita blanca que sabéis bien. mis amores que sustituye a todos los colores. ¿Vale? El blanco. Entonces vamos ahora con uno de nuestros fantásticos oráculos Sagitario para ver qué mensajes tienen para ti tus guías espirituales, tus ancestros y el universo para Sagitario. Y si está viendo el vídeo alguna persona mirando el vídeo para Sagitario, bueno, un placer estar compartiendo también con personas que estáis viendo el vídeo para Sagitario porque tenéis algún interés en Sagitario. Y seguramente que aquí también saldrán mensajitos que tendrán que ver contigo. Sagitario. ¿Qué mensajes tienen los guías espirituales de Sagitario sobre una Venus o Ascendente? Se nos voltea este. Bueno, aquí te dicen que si tú necesitas pedir ayuda por la situación que sea que la pidas Sagitario o ayuda médica o ayuda psicológica cada uno de vosotros sabréis o ayuda de tipo espiritual o ayuda a un amigo por el motivo X que sea que si tú necesitas pedir una mano de ayuda una ayuda que lo hagas que esa idea que tú vienes teniendo desde hace tiempo Sagitario te la estás pensando muy mucho porque no sabes si será buena idea o no te están diciendo que sí que es buena idea algo que tú quieres emprender algo que tú quieres poner en marcha lo que quiera que sea si es primer amor como si es en lo laboral como si es una empresa por cuenta propia o como si es una inversión lo que sea cada uno de vosotros sabréis que idea tenéis en la cabecita que lleváis tiempo dándole vueltas y no sabes si te saldrá bien o mal te dicen que es buena idea y que es una idea que tras comenzarse lo que quiera que sea ese proyecto tras arrancar y comenzar es algo que se va a enraizar es algo que te va a dar muy buenos frutos muy buenas recompensas te dicen que es importante que te autovalores sobre todo en situaciones que tienen que ver con el amor con el amor puede ser hacia las amistades o hacia una pareja pero que te autovalores que des el paso bueno tanto en este proyecto que quieres poner en marcha como en lo que quiera que sea hay un paso que tú tienes que dar hacia adelante y que lo des con optimismo sagitario que seas optimista que dejes que todo fluya y que te dejes fluir es lo que te están diciendo quieres dialogar internamente contigo mismo contigo misma vale para que tu ser superior te pueda manifestar situaciones y puedas comprender cosas que a lo mejor ahora mismo no las comprendes viene alguien que se viene rindiendo a tus pies vale puede ser una amistad que a lo mejor te perjudico o puede ser un amor del pasado te viene un reto el cual vas a tener que afrontar pero yo tengo que deciros este reto lo vais a afrontar de manera exitosa y además junto con este reto viene el descubrimiento de una verdad sagitario aquí se desvela se descubre una gran verdad algo que tú llevas tiempo pidiendo y necesitando de que eso salga a la luz y va a estar saliendo vale te dicen que utilices la coherencia y que en situaciones que tengas que ser un poquitín más flexible que lo seas sacamos uno más y que no des a personas de las cuales tú no recibes tanto si es en la amistad como si es en el amor a nivel de relación de pareja porque aquí dicen que algunos de vosotros estáis dando al 100% mientras que estáis recibiendo a cambio ni un 5% ahí veis la miniatura que tenéis en vuestras manos entonces aquí migajas fuera ¿vale? quien venga dando migajas ya sea en la amistad ya sea en relación sentimental fuera aquí las miguitas son para los pajaritos ¿no? cuando estamos en la calle o en un jardín y hay pajaritos y les ponemos miguitas para que coman que les encantan eso sí pero para nosotros las migajas no ni en el amor ni en la amistad migajas aparte no las gustas ninguna sagitario bueno hay que poner también un poquito de una gotita de humor ¿no? a la situación a ver mis amores estoy buscando aquí las tengo migajas para daros los signos del zodíaco con los que tendréis mayor compatibilidad semana entrante sagitario ¿con qué signos tendrá más compatibilidad tanto en el amor en lo laboral como en las amistades sagitario ¿con qué signos tendrá será más compatible semana entrante? bueno aquí se nos volteó el mensaje de los tres signos de aire Géminis Libra y Acuario también con hombre signo de Leo con hombre signo de Capricornio mujer signo de Acuario mujer Libra sacamos uno más hombre signo de Escorpio y en las energías del corte tenemos hombre Acuario bueno pasamos ya mis queridísimos sagitarios a daros esos numeritos de la suerte para después antes de cerrar vídeo pasaros también como no las letritas que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o persona que interese en el amor para Sagitario sol luna venus o ascendente bueno Cayo de las de oro permita a Dios que que os caiga un buen premiecito os lo deseo de todo corazón con ese fin os paso los numeritos cada semana Sagitario Sagitario número completo de décimo de lotería 61.131 el número 15 tengo que deciros que os va a dar buenísima suerte semana entrante y tengo que deciros que el 15 en loterías en juegos de azar aquí en España es el número llamado como la niña bonita la niña bonita porque ha dado muchos premios gordos fuertes bueno gordos como se dice aquí en España muchísimos entonces el 15 os va a estar dando buenísima suerte también el número 13 el 4 el 44 el número 2 el 22 el 7 el 77 el 9 y el 99 y el 18 fijaros estaréis vibrando altísimo con el número 333 el 9 el 99 y el 777 por si queréis mirar en google los mensajes que tienen esos numeritos que te han salido para ti bien mis queridísimos sagitario vamos ahora a mezclar nuestro saquito mágico porque tiene su magia para que se mezclen bien las letritas y ahora ya paso a ir sacando al azar esas tres letritas por aquí tenemos la letra B de beber de bebida la letra B la letra H y vamos a por esta tercera y última y la letra G de Gerardo o de Goma la G B H y G bien mis queridísimos sagitario hemos llegado al final de vuestro vídeo muchísimas gracias de nuevo y si os ha gustado esta ya ha sacado una pila ahora ponemos pensé que se había terminado del todo porque está ya la pobre casi dando los últimos suspiros la vela pero ahora cambiamos las pilas y arreglado bien sagitario lo que os decía que si os ha gustado el vídeo mis amores me regaléis un like esa manita para arriba ese me gusta y que lo compartáis vale con amigos con familia con personas que tú sepas que necesitan esta orientación y esta ayuda activar la campanita eso es muy importante no se os olvide para que así recibáis todos mis vídeos y que os quiero muchísimo sagitario que os desee una semana espectacular besitos mucha luz y bendiciones chao chau 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 Gracias.